Hola, mi nombre es Priscila Martínez, soy enfermera de la Clínica del Dolor, también presidenta de la Asociación Proclínica del Dolor, Cáncer y Atención Paliativa. Nuestro fin primordial es ayudar a la Clínica del Dolor, a los pacientes con cáncer, a los pacientes en fase terminal, que están en su casa y que necesitan de su apoyo. En esta segunda osatón, por favor, acompáñenos. En esta actividad, que es de la Noble House. Gracias. 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 Gracias.